Ya tengo que ponerme otra blusita Ahora vengo Vale ya Ya esta No combina, si combina Miren Si combina A ver que pasa si es que hago así Si es que hago esto Si es que hago esto Ahora si combina Jajaja Véngase A ver Espérate Ah no se puede Se me acaba de buguear el cerebro dice Jaja